El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, ha considerado que el incumplimiento en septiembre por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, del plazo para retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la sede del Ejecutivo catalán puede tener relevancia penal en un auto de 4 de noviembre recogido por Europa Press. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha informado sobre el caso a la sala civil y penal del mismo tribunal por si los hechos tuvieran relevancia penal. Exteriores insta a Managua a poner fin a la represión y restituir las libertades al recrudecerse una crisis que ha dejado más de 300 muertos. Madrid, 20, Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha llamado a consultas a la embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios para analizar la situación de la relación bilateral. Con este país, después de que el gobierno de Daniel Ortega haya impedido, por tercera vez, una visita del secretario de Estado español para Iberoamérica, ha informado el departamento en un comunicado, España revisará su relación bilateral, ha afirmado el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, en su cuenta de Twitter. De la Iglesia ha convocado al embajador nicaragüense en Madrid, Carlos Midens, para trasladarle el malestar del gobierno español. Convocar a un embajador extranjero es un gesto de protesta diplomática que va más allá de presentar una simple nota, pero llamar a consultas al embajador español acreditado en un país, si bien no es tan grave como retirarlo por completo, es una medida excepcional que demuestra un nivel alto de malestar. Nicaragua, cuyo presidente es uno de los escasos aliados del venezolano Nicolás Maduro, lleva ya un año y medio inmersa en una crisis política, protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y una represión que ha dejado más de 300 muertos y más de 120 presos políticos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más de 70.000 personas han dejado el país desde abril de 2018. En este contexto, de la Iglesia tenía previsto viajar a Managua para mantener contacto con las autoridades y con distintos actores sociales y políticos, con un enfoque constructivo y con la voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis, ha señalado Exteriores. La decisión dificulta la interlocución. España ha mantenido, históricamente, unas buenas relaciones con Nicaragua, continúa el comunicado, pero la decisión del gobierno nicaragüense de rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, dificulta la mutua interlocución. El departamento que dirige en funciones Josep Borrell ha señalado que, desde que comenzaron las primeras manifestaciones en abril de 2018, la situación continúa deteriorándose y en los últimos días se está produciendo un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales contra familiares de manifestantes presos que reclaman su libertad, así como, episodios violentos y asedios. A la Iglesia de San Miguel en la ciudad de Masaya y a la Catedral Metropolitana de Managua. Así, el gobierno español ha redoblado su llamamiento a que cesen los actos represivos contra la población y a que se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa de conformidad con la Constitución nicaragüense. También llama a recuperar la negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos exteriores. Ya había emitido, el pasado fin de semana, un comunicado en el que reclamaba al gobierno de Daniel Ortega que levantase el asedio contra la Iglesia de San Miguel de Masaya, en cuyo interior permanecen el párroco y 14 personas en huelga de hambre para pedir la liberación de sus familiares presos políticos. En el mismo comunicado, expresaba preocupación por la detención de 13 personas que les prestaban apoyo y recordaba que la libertad de expresión, manifestación y reunión son pilares básicos de la democracia garantizados por la Constitución nicaragüense.